¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Nomita bien! ¿Quieres llegar a que tus hermanos se pasen a la ni esto? ¡Uuuuuh! ¡Pos favor! ¡Tiene la niña! ¡Me da tanta lástima! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Mamá! 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 ¿Estoy grabando? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, yo estoy viendo derecha, espera. Ahí está. ¡Oye! ¿O qué te pasa? Si, no, no. Si, no. S-T-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C.. ¿Qué tal? ¿Hagas esto de tu hijo? ¿Cómo va a estar contigo? Yo no estoy enfermo ¿Y qué tal? Farma En... ¿Todo? ¿Todo? ¿Qué le tienen a mano? ¡Dime! ¡Sí! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Mira! Tiene cara de iguana ¿Moya o sí? No, ¿Para? ¿Qué es igual? Igual A ver, ¿me pones las manos para mejorar el tamaño? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Me pones las manos! ¡Ey! ¿Ves? ¿Ves? ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé, no es como... ¡No! ¿No quieres saber que me diga que me diga que... ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No, vale, vale! ¡No, vale, vale! ¡No, vale, vale! ¡No, vale! ¡No, vale! ¡No, vale, vale! ¡No, vale! ¿Qué es? ¿Está hecho? ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡No! No, 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 no. 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 No, 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 no.